Entró un chico, estuvo primero mirando por la vitrina, estuvo mirando los vapers y eso, porque la verdad es que había en ese momento bastante gente en el estanco. Yo imagino que él un poco lo que querría sería tener cuanto más despejada la salida mejor. Cuando vio que quedaba poca gente en el estanco, se acercó al mostrador, le pidió a la chica que estaba trabajando dos cartones de tabaco, se los dejó encima del mostrador y a continuación le pidió dos cajetillas, suponemos que para despistarla un poco. En ese momento que la chica se dio la vuelta a coger las cajetillas de tabaco, el individuo cogió los dos cartones de tabaco y salió corriendo por la puerta. Tú eras el empleado que estaba aquí en ese momento, ¿verdad? Sí. Salísseis corriendo detrás, pero no pudieseis hacer nada. No llegamos porque además yo estaba ahí, o sea, yo no le llegué a ver la cara. Intentamos cogerle, pero yo estaba aquí contando, porque era hora de cerrar prácticamente, y mi trayectoria fue cerrar corriendo el cajón, ir hasta aquí porque estaba un poco incrédulo. El cerrojo estaba echado, lo abrí, abrí la puerta y ya por aquí salí a correr, pero yo ya aquí ya no tenía la visibilidad de él, yo ya salí corriendo, aunque le llegué a ver, tenía visibilidad para verle, pero en ningún momento le pude alcanzar. Si lograseis coger la matrícula del coche. Sí, entre varias personas, había una mujer allí, nos dio parte de las letras y yo cogí parte de los números. Nuria, y esto decías que no es la primera vez que ha pasado. No, no es la primera vez, nos ocurrió también hace 15 días, a primera hora de la mañana, acabábamos prácticamente de abrir y entró otro individuo que nos pidió un cartón de tabaco, también de una marca bastante cara, y fue soltarlo en el mostrador, engancharlo y salir corriendo también. Y de momento no se ha podido localizar aún a este ladrón, a pesar de que tenéis las cámaras de seguridad y las demás. Sí, así es. Teníamos instaladas unas cámaras de seguridad antes del martes de la semana pasada, cuando nos ocurrió el primer incidente. La verdad es que nos daba muy poca calidad de resolución, y justo el martes decidimos instalar la segunda cámara, que tiene mejor calidad de resolución y parece ser que se le ve bastante mejor la cara y esperemos que policía cumpla con lo que tiene que cumplir ahora y los coja cuanto antes, claro.